A partir de octubre se habilitará la venta de entradas en línea para ingresar al Parque Nacional Tapantí, macizo de la muerte. Se trata del sistema de compra y reservaciones implementado este año por el SINAC, que tiene como objetivo que el turista pueda comprar sus tiquetes en línea desde cualquier dispositivo, procurando facilitar el acceso a visitantes residentes y no residentes. A la fecha, Chiripó, Volcán Poas, Manuel Antonio e Isla San Lucas cuentan con esta opción tecnológica, que adquiere especial relevancia ante el contexto actual por la pandemia, ya que permite al visitante adquirir su boleto digitalmente sin tener que pagar en efectivo, disminuyendo el contacto directo entre personas y haciendo más eficiente el trámite. La directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Gretel Vega, informó que desde la reapertura de las áreas de conservación el 11 de mayo hasta la semana anterior, el Parque Nacional Tapantí registró una visitación de 5.554 personas. El horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo, respetando el 50% de su capacidad, es decir, 150 personas.